Pero ya toca Señores Porque todo lo bueno Se acaba Todo lo bueno tiene un final Porque si no 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 sería bueno ¿Qué estoy diciendo? Ya me voy a callar un rato ¿Qué me recomiendas de España? Te recomiendo Madrid Te recomiendo las croquetas Te recomiendo el Museo del Prado El Templo de Devot Y te recomiendo Ir al Bernabéu Ay Es pero Bueno Ha dicho España no Madrid Bueno pero es que yo no vivo en España O sea vivo en España pero no puedo vivir en España En todos sitios Esto es pintura ¿vale? Para la gente que me lo ha preguntado Es que no se quita No se quita Ay Me ha dado un tatuaje Chao amor Pues chao Voy para Argentina Voy al Perito Moreno Se está derritiendo Gracias por el oso Ángel Osito Qué mono Tu comida favorita Depende del día Me gusta mucho la comida italiana Eso es bailar bachata Así Bueno ya está ¿no? Mira hay 40 Cierro directo Dos minutos Que te va Que te cae A la madre Que sí que sí señores Esto Viva Sí ¿Cómo era? Viva el rey No Viva España Viva el rey Viva el orden Viva el rey Es ropa Río de Janeiro Uy me han invitado Estas personas Estos individuos Aram Cuéntanos tu día Vamos a un Get ready with me Gracias por las Flowers I can buy my Flowers Es broma Historia A 180 Tío Rondo Insisto A ti Luego ¿Qué? No te entendí Güey Te he dicho Que no cuentes Tu día Este comentario Es tío Incoherente Ah Ya lo he entendido Vale Perdón Tonta ¿Cómo reaccionas Cuando ves al Real Madrid Clasificarse para Semifinales? Pues Me puse No me lo creía Porque dije Madre mía Si hemos jugado Como el culo ¿Cómo vamos a pasar? Pero si el Manchester Ha jugado mucho mejor Luego dije Bueno Si es que la vida A veces es así ¿No? Y luego Pues nada Me puse muy contenta Porque me aposté En plan Básicamente Una apuesta Con unos amigos Y pues Gané Porque yo Confiaba en el Madrid Y pues nada Me llevé Mi money money Y ya está Y eso Esa fue mi reacción Mi reacción fue de Oh ¿Qué? Fíjate que los penaltis No los empezamos muy bien Precisamente Precisamente Precisely Ese acento ¿Qué acento? Que si Ahora Aunque si Que sabemos que no eres del Madrid Pero ya está Respect 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 Tío Que no silencies a la gente Que dice a la Madrid Bro En plan Solo porque tú No seas del Madrid Y te moleste Que digan a la Madrid No te da el derecho De silenciar a gente Que está diciendo A la Madrid Pues que lo digan Bro No tío En plan No Si ahora alguien dice Visca Barça Pues yo no le voy a silenciar Porque ha dicho Visca Barça Yo soy del Madrid Pero tampoco Voy a silenciar a alguien No te cargas No te cargas tú O sea Hay que silenciar Otro tipo de comentarios No los que a ti te molesten Los que me puedan molestar a mí Supuestamente Ahora vamos a estar silenciando a la gente Que es normal Y dice comentarios normales Y aunque son unos salidos Pues no lo vamos a silenciar Charles Gracias por la rosa Un momentito Ya ¿Qué haces quitándolo tío? Mira te voy a quitar de moderador Es mi directo Madre mía Yo La gente Erick Gracias Por los regalos Estáis Gracias ¿Qué haces quitándolo? Permane Pocat Pocat ¡Suscríbete al canal! 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 El Bayern es el mejor, el Real es muy bueno, pero no me fío de Florentino. A ver, he leído, perdón, PSG versus... Uy, he leído un comentario y se me ha perdido, tío. Creo que era PSG versus Madrid o algo así, o algo. No sé qué. La vez que entre el PSG y el Barça, ojalá hubiera ganado el Barça. Pero ojalá, pero como que el PSG, pero ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hace el PSG, tío? ¿Quién es esto? Pregunto. Pregunto. Este equipo le podemos disolver arriba del PSG.